6900 30 30 31 31 32 33 33 33 33 33 33 34 35 35 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Tengo uno grande. Tengo uno grande. Ahí está sacándome el lino, ve. Está sacándome el lino. Espero que venga para acá arriba. Estoy esperando que suba para acá arriba. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Seguramente lo voy a perder porque está tirando para abajo. Sigue tirando para abajo. No puedo jalarlo porque no tengo anzuelo duro. Espero que suba para acá arriba, pero no lo veo, no veo con esa intención. Algunos suben, tiran para acá arriba, pero este no. Sigue sacándome línea, sigue sacándome línea, sigue sacándome línea. Sigue, 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 sigue sacándome línea. Creo que voy a meterme al río. Y luego voy a quitarme el buce. Sigue sacándome línea, sigue sacándome línea. 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 Sigo ahí, no se decide a subir, estoy esperando que suba la correntada para cobrarlo aquí pero no, no sube, si lo fuerzo lo voy a perder. Sigo, sube, 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 amigo, sube, sube, sube. Ahí lo tienen amigos, está recontra cansado, muy cansado está. Ahí lo recuperé, lo cobré amigos, cobré amigos, miren, ahí está el señalito. Todavía no lo tengo del todo, wow, wow, qué bestia, qué bestia, miren, miren qué bestia, qué bestia, esta sí es una bestia. Tremenda señores, increíble, miren, qué tremenda lucha me ha dado, algo de 15 minutos de pelea. Una verdadera bestia, la voy a matar para que no sufra. Está totalmente cansada, totalmente cansada. La he tenido en la corriente por más de 15 minutos. Estuve a punto de lanzarme al agua, pero está fría, muy fría. Miren amigos, con qué señalito. Qué bestia, qué bestia, qué bestia, bestia, bestia de bestias. Tremenda, tremenda, unos 7 kilos por lo menos. Con esta captura, más que feliz, más que cobrado. Tremenda, tremenda. 7 kilos, 7 kilos, 6 kilos, 900. 900. 6, 900. 6, 975, dice. No tiene batería ya. Tremenda, 985, 7 kilos. Tremenda, tremenda trichaza.